Hoy con la Gaceta nos vinimos al Parque Nacional Los Cardones, donde se está realizando ahora el Picnic Musical, que es un ciclo que se está realizando en distintos parques nacionales del país. En este momento está actuando un ballet de Cachi, de aquí cerca. Acaba de actuar Remembranza y estamos esperando a Mariana Carrizo y al Chango Espaciuc, que cierre este encuentro aproximadamente cuando se vaya el sol, más o menos. Hay mucha gente, muchos salteños y turistas se acercaron a participar. Están todos allí adelante disfrutando de este espectáculo con los cerros de fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.